Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vlog. A ver, no iba a grabar nada, en verdad, porque estoy aquí limpiando desde que me levanto, hasta que me... vamos, si no estoy hasta que me acuesto es porque ya estoy muy cansada. Bueno, ya sabéis lo que pasa aquí en esta cansa, que nadie hace nada. A ver, pero me ha dado mucha pena que... que me ha dicho el marido de Ana, bueno, algunas de las que lleváis mucho tiempo en mi cara sabráis quién es, que estaba la mujer, bueno, que tenía cansa y todo eso. Y nada, pues me ha dicho que falleció hace cinco días, cinco días, sí, hace cinco días. Así que, bueno, pues desde aquí le quiero dar... bueno, ya se lo he dicho también a él, pero desde aquí le quiero dar públicamente... me me ha sentido pesa, es verdad que era una mujer que yo la quería mucho, siempre me comentaba. Su marido, no sé si alguna de vosotros estará ahí suscrita, porque él tiene también un canal de... de pe... Es que como los telos, ¿cómo se dice? Bueno, como un acuario así muy grande de peces... Bueno, está muy chulo, está muy entretenido en el canal de su marido. Así que ya está, bueno, me ha dado mucha pena que lo acabo de leer y la verdad que... ¡Mamma mía! Pues ya está, pues me lo ha sentido pesa, ve... Y luego ya continuaré... Luego más tarde grabando porque tengo que hacer un montón de cosas, tengo que guardar... A ver, no voy a ir ahora al salón a enseñar porque si enseño la cantidad de ropa que tengo... ¡Madre mía de mi corazón! Tengo que doblarla, se las tengo que poner a cada uno, luego no las colocas... Bueno, esto es muy cansado, esto es vuestro estar, necesito las vacaciones, pero este año no he podido vacacionar, pero bueno. A ver, otra cosa... Ah, vale. A ver, que hoy me decís mucha gente, mirad, yo tengo una fregona para que veáis. Ay, que parezco la fricienta, de verdad, pero bueno. Ya sabéis lo que pasa aquí. Bueno, que me estáis visitando toda la gente, todo el mundo, que es verdad que yo otras veces grababa más, otros años, sobre todo en verano, pero era más divertido, teníamos vacaciones, íbamos a la playa, me bajábamos a la piscina, pero bueno, la vida de las personas, todas tenéis que entenderme, cambia, la cosa cambia, y todo ya está, y este verano pues no es muy divertido tampoco, que digamos, aparte que si estoy en la calle, y estoy en sitios, ¿cómo se dice? En sitios públicos, ¿no? Sí, claro, yo no me puedo poner y tenéis que entenderlo, que sí que puedo pisar en las caras de las personas o algo, pero yo no tengo ganas de ponerme ahí luego un rollo. Pero que ya está, que como me estáis riñendo, y yo y todo el mundo me estáis echando de vero y todas las cosas, yo voy a intentar grabaros todos los días en blog. A ver si lo hago más pequeñito, a lo mejor de ocho minutos o lo que sea, pero bueno, de verdad lo prometo que yo me he intentado todos los días hacer un blog. Vamos a ver, espero conseguirlo. Es verdad que el otro día estuve con Tere, que ya la conocéis en mi piscina, y estuve, lo que pasa es que luego estoy pasando, no sé que estábamos hablando de las cosas nuestras, que bueno, prácticamente nos juntamos de verano en verano, empezamos a hablar de nuestras cosas, y ya que se ha comprado un piso, otro piso en la playa, no sé cuánto, hablando de eso, y se me olvidó a grabar. Que ya sabéis que ella todos los veranos, siempre que os saluda y todo, y se la grabo. Así que bueno, ya está. Que mucho ánimo a la familia de Ana, a su marido, a su hijo, en fin, que ya está. Que por esto tendría que disfrutar de la vida, yo que sé lo que se pueda, yo creo que disfrute mucho, pero... Venga, luego ya continúo, que si no se me... se ve mal lo que tengo que hacer. Todos los días voy a intentar hacer un... un vlog, voy a intentarlo, pero es que a veces me cuesta coger la cámara y ponerme... Aparte que ya sabéis que siempre tengo la música puesta, que tengo aquí la lesa, mira que no, ya lo saben ustedes, ¿ven? Y cuando empiezo, cuando grabo algo al rato, que quitar, porque sabéis que yo no voy a tener música por los derechos de autor y todo esto, pero bueno. Bueno, ya está. Voy a tomar una cervecita y voy a continuar. Me estoy cansada ya. No, nada. Niños y niñas. ¡Uy! Está ladrando este con un loco. No sé qué le pasa. Porque hay que ladrar con algunos vecinos. Depende del vecino que estuvo al lado. Yo no sé por qué. Claro, ¿qué le pasa? Bueno, estoy... Escucha, ahí estoy un poco regular, que tengo el ventilador puesto porque estoy hasta ahí, está de calor. Me estoy tomando una Coca-Cola porque tengo una tensión por los suelos y es que digo, en cualquier momento me caigo, me mareo. Así que me venía aquí a la cama, me he hecho la comida y eso, habichuela, hoy he hecho habichuela. Y digo, oye, hasta que coma, quien quiera comer, quien no quiero, yo no he comido desde luego porque es que no tengo tampoco hambre. Lo único que me estoy tomando es la Coca-Cola, la he comprado, he salido a comprarla antes, a cosecha para tomármela porque es que si no, es que estoy que me caigo de verdad. y bueno, pues eso, me venía aquí a la cama y me voy a tumbar un poquito aquí con el ventilador, poco más. Ayer sí estuve limpiando más, más fondo, bueno, más fondo, barriendo, fregando el polvo y eso de toda la casa. Se me quedó el salón por hacer pero yo ahora mismo no estoy ni para hacer salón ni para hacer nada porque ya es que me he levantado así. No he dormido nada en toda la noche, nada, nada, entre unas cosas y otras pensando, dando la vuelta a la cabeza y la calor, la calor que hacíamos, que yo ni con el ventilador yo no podía. Asfixiadita, pero vamos, asfixiaba al no poder. Así que no he pegado ojo, la verdad que me he levantado sin pegar ojo, parece que he estado toda la noche de fiesta y en un acto de eso. Ya sabe usted de lo que es, ¿no? En fin, he estado grabando que ya en el próximo, en el próximo vídeo ya lo veréis. Unas cositas que más, unos productos que me ha enviado Juan Carlos de la Moncler, os va a gustar mucho y bueno, pues ya está, pues poco más, no tengo más nada que deciros porque no me voy a bajar a la piscina. Gimnasio tampoco, por supuesto, que yo creo que, es que no sé, yo me parece a mí que me voy a quitar de gimnasio ya luego en invierno si puedo, o sea, si puedo pagar, lo quiero decir, pues me volveré otra vez a inscribir aunque tenga que volver a pagar otra matrícula y todas las mil clientas porque yo no puedo en verano, a mí se me baja mucho la tensión y yo no puedo estar, y a mi hija le pasa lo mismo, también tiene la tensión baja, entonces yo no, lo que me faltaba meterme a ir a ir al gimnasio, es que no puedo, no puedo. Así que nada, no creo que, que me llegaré, o llamaré lo que sea, que me lo, me voy a dar de baja porque no, no voy a ir porque yo sé que creo que me va a acabar cayendo por los suelos, entonces pues nada, me voy a tomar la Coca-Cola y me voy a tomar con los pies en alto. Ah, que me dijiste, no sé en qué comentario he leído, pero sí que me habéis dicho, varias personas además, que grabe, bueno graba cuando está en la piscina, cuando vaya al gimnasio, porque sabéis que como ahora pues no tengo trabajo, entonces estoy en ello, estoy buscando trabajo con una loca la verdad, y ahora mismo pues no tengo, o sea, ya me en mi casa, lo que puedo, y porque ya digo que ahora con la tensión baja poca cosa, pero sí os tengo que decir que aunque vaya al gimnasio, que no va al calcio, yo no creo que vaya al gimnasio en verano porque no voy a poder, a la piscina si, o por ejemplo tampoco bajo porque no me encuentro bien, pero sabéis cuál es el problema que si yo bajo a mi piscina, hay mucha gente alrededor, o sea, por mucho que yo me ponga en un sitio un poquito más, o sea, más recogidita o algo, no puedo porque tengo que estar piserando cara, que si pasa alguien, que si, es muy complicado y no quiero saber que no se pueden grabar las personas sin su permiso, con lo cual es complicado, si fuese al gimnasio, iré de lo mismo, o sea, peado todavía, entonces por la verdad que, y piscina, pues yo piscina, no tengo mucho que enseñar, no me meto el agua, pero claro, ¿qué hago? Si me meto el agua, yo puedo dejar y el móvil con el trípode grabando, vamos a incluso se lo dejo al socorrista allí con mi trípode y ya está, pero esto optaría porque se va a meter una persona, se va a meter otra, luego voy a tener que piscera, voy a tener que ir a un tangai allí para que no se vea la gente y no hago mucho más, hombre, si estoy sentada, a lo mejor tumbarse por algo, pues ahí sí puedo charlar un poquito, puedo decir algo, pero lo mismo, si no hay gente alrededor, como menos te lo esperas, pues como una piscina comunitaria de aquí, dais muchos bloques, obviamente, y lo dicho el gimnasio, pues lo mismo hay mucha gente, y el gimnasio que es por coger las máquinas y hacer lo que tengo a casa de las máquinas, poco más, en fin, que hace mucho calor, me voy a tomar mi Coca-Cola, no sé si ahora se cogaranme como mi piruletita esta de, de la Boclés, y si no, pues me quedaré aquí echadita, haciendo tumbis, y esto es lo que voy a hacer prácticamente hoy en todo el día, no sé que ya estamos hoy, ¿a qué estamos? ¿a lunes y no? ¿lunes? a martes, yo creo que es lunes, estamos a martes, pues ya estamos, estamos a martes, pues feliz martes, a todos y a todas, un besito enorme, nos vemos en el siguiente vídeo, que os grabaré, que me lleva una grata sorpresa, con lo que me ha enviado Juan Carlos, de la Boclés, porque no me lo esperaba, yo me esperaba, o sea, unos productos, pero bueno, han llegado otros, que ya, que os va a sorprender, no lo vayáis a perder, que seguramente que lo subiré, por mañana, si yo lo subo mañana, a lo sumo, lo subo pasado, porque también tengo otra colaboración, que me han enviado, que bueno, eso, esa colaboración ya, básicamente, es para las personas, que tengan, que tengáis, que tengáis iPhone, ¿vale? Yo no tengo iPhone, pero mi hijo sí, así que esa colaboración, la dejaré, para después de, ya más tarde, ya cuando hayan subido, los de la Bocla y esto, ¿vale? Bueno, un besito enorme.